Bien amigos, continuamos en nuestra mañana. Bueno, habíamos anunciado que 10 y media, un poquito más tarde, pero aquí estamos, vamos a recibir a la gente amiga de Cambiemos, a Fernanda Astorino y a Guillermo del Mármol, concejales de Cambiemos. Buen día ante todo. Buen día a Juan Carlos y buen día a todos los vecinos. Buen día. ¿Todo bien, sí? Sí, sí, muy bien. Muy bien. Trabajando. Comenzando la semana. Así es. Sí, lunes activo. ¿Sí? ¿Con muchas cosas? No, bueno, en realidad arrancamos en el consejo, teníamos reunión de comisión, teníamos que tratar algunos asuntos, así que temprano, venimos de ahí. Bueno, Fernanda, uno de los temas que se tocó en la última sesión, el tema de las fotomultas, que vos decías, inclusive lo colocaste en tus redes sociales, que para vos el único fin, o uno de los fines, el más importante tal vez, es el de recaudar dinero, ¿no? Así es. Y ahí hacíamos referencia a tu título, por ahí que tanta polémica generó, y por ahí algunos vecinos hacían comentarios sin saber de lo que se trataba realmente. Cuando nos referíamos a la fotomulta, nos referíamos a que tenemos las cámaras de seguridad que se encuentran en distintos puntos de la ciudad. Entonces habíamos recibido varias quejas o por ahí consultas de vecinos que le habían llegado multas a su casa y donde, o sea, las multas las sacaban de ahí, de las capturas de las cámaras de seguridad. Nosotros realizamos este proyecto que le solicitamos al intendente, al departamento ejecutivo, que nos informe al Consejo Deliberante a ver si hay algún convenio, algún convenio de homologas, o sea, que homologue el accionar de estas fotomultas. Lo que están haciendo hoy en día, desde tránsito, son actas de infracción que le llegan al vecino, ¿no? Que es una modalidad como que te agarran en una infracción en la calle, como si te agarraran a vos ahora acá en la esquina en contramano, no sé, o cruzando en rojo en algún semáforo que te agarra ahí algún inspector. Que esa es la modalidad que debería ser, ¿no? Agarran esta modalidad, o sea, las actas de infracción con los recibos verdes que se utilizan en esos casos, lo que hacen es captar la cámara de seguridad, congelar la imagen, te llaman a vos y te dicen, mirá, pasaste el semáforo en rojo y ahí la foto esa, la fotomulta que le hacen al vecino, no te la dan, te dan el acta y obviamente figura en el acta un testigo que vio en las cámaras de seguridad la infracción. Lo que nosotros nos referimos es eso, que no hay nada que homologue o habilite al municipio a hacer eso y obviamente por eso digo que es con fin recaudatorio y bueno, que más claro está que al intendente solo le importa su bolsillo y no el dinero de los vecinos. Entonces por eso realizamos este proyecto solicitando a través del área que corresponda el último control realizado a los semáforos respecto a su funcionamiento y sincronización de los mismos. Si existe un convenio firmado por el departamento ejecutivo el cual avala el cobro de las fotomultas y agregar el motivo por el cual si existe, que no existe ninguno, por cual no fue convalidado por el Consejo Deliberante. Evaluaciones y revisiones que determinaban el lugar físico de la colocación de las cámaras que capturan la infracción y cantidad de agentes, inspectores de tránsitos, agregar cuántos y cuántos se encuentran en funciones, solicitar la revisión del correcto marcado vial, los cuales sirven para regular el tránsito, y vehículos y peatones. Nosotros hace varias también varias sesiones le hemos solicitado la marcación de las sendas peatonales porque eso ayuda mucho también. Y bueno, y solicitar suspender este tipo de sanciones fotomultas hasta tanto no se asegure un correcto funcionamiento y aparte la contestación. Y también que tenemos conocimiento que por ahí varios vecinos no están al tanto de esto, que no hay nada que avale este cobro de las fotomultas. Por ahí hay vecinos que pueden acceder a un abogado que los asesore, ¿no? Y hacer el descargo al municipio a donde corresponde y obviamente esas multas se desestiman o se archivan. Pero bueno, también queremos que los vecinos sepan que el cobro de las fotomultas este es un atropello y una vivada para los vecinos de nuestra ciudad. Es decir que aquel vecino que ya recibió la multa y que la pagó, como sé de algunos casos que ha sucedido, ¿pagó algo que es ilegal, que no es legal? Sí, no hay ninguna legislación local que avale este cobro de las fotomultas. No hay nada. Nosotros les llamamos fotomultas. Por ahí un concejal me dice, no, no son fotomultas. Sí, son fotomultas porque te hacen la captura desde la cámara de seguridad, te la muestran, pero a vos no te la dan, quedan ahí. Pero bueno, les decimos a los vecinos que por ahí si les llega alguna multa, que son bastante elevadas, que por ahí consulte a algún abogado. ¿Y vos recomendás que no se pague esa multa cuando le llegue a los vecinos? No hay nada que homologue el cobro de esas multas. Y también te diría que estaría bueno también que puedas hablar o conversar con algún abogado si quieren para también que ellos den una perspectiva y para ver qué opinan de esto. ¿Qué pasa con el que ya pagó entonces? Eso no sé. Porque hay gente que ya pagó la multa. Sí. Y tendrían que hacer algún descargo o alguna nota, no sé, pero eso ya es un tema más de abogados. Pero yo les digo que estas multas no están homologadas, ni hay ni una legislación local, ni nada que homologue el cobro de lo que está haciendo hoy en día el municipio. A ver si entiendo. Y si la señora que nos está escuchando entiende también. ¿Las cámaras se colocan con un fin que no es el de recaudar entonces? Es un fin que es de seguridad para todos los vecinos del Capitán Sarmiento, que el Ministerio de Seguridad elevó cerca de 5 millones de pesos para la instalación del centro de monitoreo y de las cámaras de seguridad para que hoy Capitán Sarmiento cuente con las cámaras de seguridad. Con el Fondo de Fortalecimiento para Seguridad que fue creado en el año 2016. O sea que el único o más importante, porque teniendo las cámaras se puede hacer, supongo, varias cosas. Teniendo la cámara, el fin más importante de la cámara es seguridad. Ver si hay algún robo, algún accidente, por ahí puede ayudar también. Correcto. Pero no el de sancionar con una multa. Claro, el cobro indebido de las fotomultas. Ahora, ¿y por qué se hace esto? Que habría que preguntarle al intendente. Para recaudar dinero. O Ojeda, que es el director. Sí, el intendente es el juez de falta y que hoy en día no tenemos en Capitán Sarmiento porque querían poner un juez de falta a dedo. Nosotros consideramos que para que haya un juez de falta tiene que ser por concurso, lo más transparente. Y bueno, hoy en día no tenemos. No se realizó el concurso, así que todavía seguimos con el juez de falta siendo el intendente. Pero bueno, quien obviamente siempre decide y quien da las órdenes de estas medidas es el intendente. Bueno, no es lo ideal que el intendente sea el juez de falta. No porque se presta a malas interpretaciones. Claro, claro. Porque si el intendente es quien de última decide, bueno, si vos pagás, vos no pagás, pasa a ser un clientelismo. Se usa de otra manera, políticamente. No es lo que corresponde. Sí, que sea alguien que no tenga que ver con nadie más que con hacer cumplir la ley, ¿no? Totalmente. Claro, así es. Eso sería lo ideal. Por eso propusimos el concurso y no aprobamos la designación que el Ejecutivo, el intendente, había elevado al Consejo Deliberante en su momento. Más allá de que el propuesto puede ser un excelente profesional, pero lo que corresponde es hacer un concurso. Todo. ¿Y quién llama concurso el intendente? Sí, sí. ¿No se llamó desde la propuesta de un profesional que fue rechazada por el Consejo? Nunca se llamó a un concurso. Nunca se llamó a un concurso. Repito, no tenemos nada contra el profesional designado. Estamos en contra del proceso de designación. Yo recuerdo que dijeron, no recuerdo quién, que no hacía falta llamar a un concurso para ocupar este cargo. Yo creo que es un tema muy importante y que debemos empezar a dar el ejemplo y que las cosas se hagan de manera transparente, como lo hicieron en otros municipios, como en el municipio de Pergamino, llamar a concurso para designar el juez de faltas. ¿Qué tema ahora, no? Porque ustedes plantean esto. Obviamente, si me decís que hablo con un abogado, porque deben tener asesoramiento también ustedes. Porque por ahí nosotros también, antes de presentar el proyecto, también hemos hablado con vecinos, con diferentes abogados. Por eso estaría bueno que por ahí, si algún abogado está mirando la nota o escuchándonos, que estaría bueno que él también pueda... Aportar algo. Aportar, claro. ¿Y ahora cómo sigue esto? Y ahora este proyecto de comunicación se aprobó y, bueno, esperamos a ver qué nos responde el Departamento Ejecutivo. Y también, ese mismo día, presentamos otro proyecto para ver si se había renovado o qué había pasado con el otro convenio que fue firmado el 13 de febrero de 2013 con las fotomultas que está en la camioneta en Ruta 8. También este convenio se firmó en el 2013, que se establecía un plazo de cuatro años a partir de la suscripción del convenio. Y, bueno, también era en materia de seguridad. Si bien sabemos también que nosotros no estamos de acuerdo tampoco con ese... con las camionetitas también que realizan las fotomultas en la ruta. Y, bueno, también estamos pidiendo explicaciones porque tampoco el convenio fue tampoco pasado por el Consejo de Libero. Ahora me dijiste 2013, cuatro años. Claro, 2017 se venció. Vale decir que dos años llevamos... Está vencido. Sí, vencido. Claro, solicitamos a ver si existe el nuevo convenio firmado que avale nuevamente el cobro de las fotomultas. Y en caso que no esté el nuevo convenio firmado... Y no podría estar la camioneta. No es legal tampoco, pregunto. Claro. Sí. De cualquier manera ya no excede, digamos, porque es un asunto provincial. Pero, bueno, nosotros... Y municipal, que cada municipio firma el convenio. Hay algunos municipios que nos firmaron ese convenio para que estén las camionetitas de las fotomultas. O sea que el intendente Ostoich está de acuerdo con la... Está de acuerdo para que se le cobre multas a los vecinos de Capitán Sarmiento. Hay un porcentaje. Hay que ver qué empresa... Hay un porcentaje que va a la provincia y otra empresa que... Sí. Otro porcentaje que... Por otro lado, entiendo que hay todo un lío para el que le llega la multa, porque para hacer su descargo tiene que hacerlo... No en la localidad. Sí. Tiene que hacerlo, creo que en San Isidro. Es todo... Es un lío bárbaro. Es un lío bárbaro. Entonces la gente va con la preocupación al municipio. El municipio le dice, ah, no, pero nosotros no tenemos nada que ver porque esto se encarga de la provincia. Entonces, pero digamos, es todo un tema porque tiene que ver para recaudar y se lleva su porcentaje, pero a la hora de atender el reclamo de los ciudadanos se lava las manos. Entonces, me parece que algo está fallando. Sí, sí. Algo está fallando. Yo fui a pagar una multa a Chivilcoy, pero me la hicieron en la ruta 8 y 6 en el cruce. Es cierto, no se paga. La multa que te hacen acá no vas a la municipalidad o donde sea y la pagas acá. Además, te perdés el día de trabajo porque normalmente es un lugar muy lejos. Totalmente. Entonces la municipalidad se lava las manos. No, mirá, te llegó de allá, tenés que ir y es engorroso. Le dan la página y hay gente que no tiene internet. Guillermo, yo una vez dije acá, se enojaron conmigo, pero bueno, es mi opinión. No necesariamente todos tenemos que opinar de la misma manera. Yo dije que esa camioneta, y ojo, no me hicieron ninguna multa acá. Lo digo, no es que lo digo dolido porque me hicieron una multa. No sangrás por la herida. Claro. Yo digo que la camioneta es para recaudar. Porque si se preocuparían por mí, porque yo paso a una velocidad normal, cuando digo mí, me refiero a todos, ¿no? Que está la entrada de la ciudad, que hay que tener cuidado. Lo harían siempre, no en horario de oficina. O sea, no se pueden preocupar por mí de 8 a 12 y de 16 a 20, por ejemplo. Se tenés que preocupar siempre. Si se preocupan en el horario que conviene a la camioneta de trabajar, es porque el fin no es cuidarme. Sí, claro. Es obvio que es recaudatorio el fin, sí, obviamente. Esa es la sensación que da. Pero bueno, ahí también está la provincia de Buenos Aires, Fernanda, porque eso nace de provincia. Así es, por eso nosotros reclamamos de ambas partes, de acá de la ciudad y también de ambos lados. Eso también está... ¿Le pidieron alguna información? Solicitamos también y fue aprobado el proyecto por todos los consejeros. Está bien. ¿Tienen una fecha para contestarlo o no? No. La mayoría de las veces nunca responde el intendente. Normalmente no nos contesta. Pero bueno, vamos a seguir insistiendo a ver qué pasa. Y ante la no respuesta del intendente, ¿ustedes cómo se sienten? Otra vez, volviendo a presentar el pedido, o sea, insistiendo. Pero no es obligación del intendente responder ante cada solicitud del Consejo Deliberante? Sí. Sí, sí. Sí, es obligación. Ahí hay cosas que tienen que ver con nuestra ciudad directamente. Hemos hecho pedidos, por ejemplo, de remarcación de las lomas de burro. Eso es una pavada. Parece insignificante, pero es tremendo. Hoy por hoy no se ve ninguna. Nosotros lo conocemos, los que vivimos en el Sarmiento. Conocemos, entonces todos estamos preocupados. Uy, se viene el loma de burro, bajás la velocidad. Ah, acá estaba, sí. El que no conoce, el que no está en el pueblo y no la conoce, no la ve y pasa a ser peligrosísimo. Hasta puede llegar a ser un motivo de accidente. Sí, por eso se ven en algunos lomos de burro frenadas de ambos lados, de gente que por ahí desconoce su existencia, ¿no? Sí, mirá qué fácil se solucionaría, repintando. Me parece muy fácil, una pavada y no se hace. Este pedido lo venimos haciendo desde hace... Lo venimos haciendo, por ahí los vecinos nos preguntan a ver si hicimos su reclamo. ¿Yo sabe qué haría si fueran ustedes? Consigo pintura y la pinto yo. Para marcar, no porque quiero que lo hagan ustedes. Sí, lo pensamos. No, no, lo pensamos. La falencia del otro lado. Pero no es fácil, tenés que... Sí, porque es una pintura especial. No, además tenés que cortar. ¿Cómo hacés para...? Lo pensamos eso, tenés que cortar el lugar que vas a pintar. Bueno, pero solicitan al Ejecutivo que le corten la calle porque ustedes van a pintar, pero lo aseguro que ellos no pintan, porque acá la responsabilidad no es de ustedes, por supuesto que no. Sí, y obviamente siempre explicándole al vecino que nosotros, además de solicitar, sancionar ordenanzas, quien tiene... no sé quién le hizo por ahí creer al vecino que los concejales podíamos hacer, arreglar las calles, hacer todos los reclamos que nos solicitan, y vos, Juan, lo sabés porque también estuviste en nuestro lugar. No sé quién le hizo creer eso a los vecinos, que por ahí siendo mayoría, no. O sea, nosotros, más que pedir reclamos, sancionar ordenanzas, seguir insistiéndole al Ejecutivo y controlarlo, más que eso no podemos. Sí, seguir trabajando para que Capitán Sarmiento el día de mañana tenga un intendente con ganas de cambiar Capitán Sarmiento y que la ciudad esté realmente como se merecen todos los vecinos y nos merecemos todos. ¿Qué es Iguacel? Que es, en este caso, nuestro candidato, Javier Iguacel. ¿Qué dice Iguacel de todo esto? Porque me imagino que para él, en realidad nacional, con todo el trabajo, con toda la gente que ha manejado, que se le plantee pintar un lomo de burro es algo muy sencillo, es algo... Digamos, él si fuese intendente, que le hagan ese planteo, se tiene que reír, ¿no? Y sí, la verdad que con pequeñas cosas en nuestra ciudad estaría muy bien, en muy buenas condiciones y podríamos tener la mejor ciudad de toda la zona. Vivimos en una ciudad chica, hay herramientas, hay presupuesto, lo que hablo siempre con las instituciones, con los clubes y con los vecinos. Dicen, pero dinero, sí hay dinero. Las obras se finalizaron en estos años, se ve, pero bueno, después tema calles, tema luminaria, seguridad y más, todo depende del departamento ejecutivo. Tiene que haber un intendente con ganas de hacer cosas por los vecinos, bueno, que haya buena recepción, que los reciban. Ahora, Fernanda, usted hizo un montón de cosas, ¿vos crees que perdió las ganas, como vos decís? Hizo, hay que reconocer que se hizo, que se hicieron obras con el dinero que los vecinos pagan sus impuestos y con el dinero que viene de provincia, también de los impuestos del vecino y hay que reconocer que se siguen haciendo obras con el dinero de los vecinos y que siguen viniendo obras, que provincia quiere que se sigan teniendo obras en Capitán Sarmiento, pero bueno, hoy nos encontramos, creo, en Capitán Sarmiento con un intendente que está desgastado y que por ahí desconoce o no tiene ganas que vivamos en una ciudad limpia, en una ciudad más segura, tranquila y realmente teniendo las calles que tenemos en esas condiciones, ahí ya tenés y te da una pauta de lo que quiere el intendente Oscar Darío para los vecinos del Capitán Sarmiento. ¿Vos crees, Guillermo, que es como dice Fernanda, que usted no quiere que la ciudad sea más segura, más limpia? Porque seguramente debe querer que esto sea así. Yo creería que sí, que lo debe querer, no lo demuestra, no me puedo poner en su cabeza, Juan Carlos. ¿No sabe cómo hacerlo? ¿Me estás pidiendo? No, creo que sí, en eso no quiero ser irrespetuoso. Alguien con tantos periodos como intendente y votado por la gente, por supuesto que le sobra capacidad, pero no lo veo reflejado, no lo veo reflejado, no sé qué está pasando. Pueblos cercanos a nosotros en este periodo de estos tres años han pavimentado, no sé, Chivicoy, Rojas, más de 100 cuadras. Hablemos de San Antonio de Reco, que queda acá nomás, con un intendente que además... Entonces yo no sé si... no, no me quiero poner en su cabeza. Yo no sé si es la disputa porque la provincia no le mandan y realmente la provincia le ha llevado dinero a todas las localidades. El tema es gestionar, es gestionar. Yo creo que está faltando gestión, no sé, algo de eso está pasando. Ahora, decir que a usted le falta gestión es increíble, un hombre que ha gestionado muchísimo a lo largo de todos los años. Yo, Juan Carlos, no lo quiero juzgar, hablo desde que estoy como concejal y veo que no sale. Ante un pedido de pintar un lomo de burro, no se opera, no se activa, no sé, algo está pasando. Si no podemos pintar un lomo de burro, está muy complicado. Y la provincia sigue asistiendo, Fernanda, vos lo conoces mejor que yo, desde el Fondo Educativo. Desde el Fondo Educativo. Llegan 18 millones de pesos por año a la provincia, es mucho dinero. De la provincia a la ciudad. De la provincia, a nuestra ciudad. Destinado para la infraestructura de las escuelas de Capitán Sarmiento. Ahora tenemos el Jardín Maternal, que vino con fondos de nación, pero es una obra importantísima para nuestra ciudad, ya que no recuerdo, creo que más de 10 años, que no se hacía una obra en educación tan grande y un edificio entero para la ciudad de Capitán Sarmiento. ¿Tiene fecha de inauguración? ¿Todavía no? No, ahora estaban haciendo la vereda enfrente de la escuela y, bueno, le tienen que entregar la llave al consejo escolar, hacer la mudanza y, bueno, ahí poner la fecha de inauguración. Que va a ser dentro de poquito, ¿no? Sí. Eso está terminado. Sí, ya está completamente terminado. Falta la vereda y que se seque y ya está. Así es. Bueno, bienvenido sea. Bueno, usted suele decir que no llega mucha plata de la provincia. Sí, siempre es su accionar, pero siempre es su respuesta, pero nosotros siempre te mostramos y le mostramos a los vecinos. Justamente el otro día estaba con la computadora y justo un vecino fue a hablarme a mi casa y le mostré. Le digo, vení, sentate. Le digo, tenés un ratito y le mostré todo el presupuesto. El dinero que viene de provincia y el dinero que viene destinado a cada área del municipio. A obras públicas, a salud, a deporte, a cultura. Entonces, viste, se quedó sorprendido. Lo bueno es que nosotros tenemos acceso a toda esa información y al dinero que viene de provincia y a todo lo que viene de provincia. Entonces salimos y le comentamos a los vecinos que sí, que viene de dinero y el vecino no es tonto. El vecino sabe porque ve reflejado que hay un jardín maternal, que tenemos un hospital con una cocina, un lavadero, una sala de esterilización, que antes, que hacía años que ese lugar se alquilaba en el hogar para poder llevarle la comida al hospital y poder lavar la ropa. ¿La calle Santa Fe? La calle Santa Fe. La pavimentación de la calle Santa Fe con fondos educativos, o sea, fondos de la provincia. No solo el edificio, la pavimentación también. Claro. Sí, sí. Así es. El corralón municipal, el nuevo corralón municipal, que ahora lo van a tener, va a estar pronto a inaugurarse. Ya se terminó esa obra también. La obra de la planta de RCU, que en años anteriores a que llegue el gobierno de María Eugenia Vidal, nuestro basural, figuraba ya cerrado, clausurado, no recuerdo si 2009 o 2010, figuraba en la página de Daniel Scioli como clausurado. La provincia envió el dinero para que hoy contemos con una planta de residuos sólidos urbanos, que no está funcionando realmente como tiene que funcionar, pero tenemos la planta de residuos sólidos y no tenemos el basural, siguiendo, acumulando residuos en el basural viejo, que sí está cerca, está en el medio de la ciudad de Capitán Sarmiento. Agreguemos el pavimento de Ruta 8, la planta de residuos sólidos urbanos también. El pavimento también, que fue gestionado por Javier Iguacel. También el camino que va para que los empleados de granja vayan más seguros a trabajar. La colectora. La colectora. Que se usa bastante, más allá que se abrió nuevamente. Se abrió nuevamente, eso no tendría que estar al lado. Es un peligro, pero bueno, se gestionaron varias cosas, se estuvo enviando desde Nación y de provincia materiales para todos los clubes de Capitán Sarmiento, se entregaba un subsidio de 100.000 pesos a cada club, se entregó un subsidio de 445.000 pesos en el año 2016 al Club Labradores de La Luisa para que sea remodelado y acondicionado y hoy el Club de La Luisa cuenta con el club en perfectas condiciones. Se hicieron cosas. A Club Levy no reviene esa plata, porque las instalaciones no estaban como están ahora. Pero esas cosas no se reconocen y por ahí el vecino acá del Capitán Sarmiento no sabe que se hicieron esas obras. También se está ampliando y remodelando la sala de salud, la cumparsita. Fernanda, os estoy dijo, donde estás en Davos la semana pasada, que hay empresarios que vienen de otra localidad con ganas de hacer edificios y el Consejo Deliberante no lo aprobó. No, no. El tema ahí es que pasa ahora, Viri, te dejo hablar. Sí, gracias. Así lo dejo hablar un poquito, porque después me retan y me dicen que yo no dejo hablar a nadie. Pero para hacer la respuesta, o sea, que lo que dijo el Intendente, nosotros sí queremos que el Capitán Sarmiento crezca, que progrese. ¿Qué pasa? El Intendente tiene una forma de manejar estos negocios medio raras. El Intendente primero se junta por ahí con la gente, les promete cosas, les pide cosas, cambios, y después nos tira la pelota el Consejo Deliberante, que nosotros tenemos que legislar y controlar y hacer que las cosas se hagan bien. Nosotros no podemos permitir que se haga cualquier cosa en cualquier punto de la ciudad, porque hay un ordenamiento, está el Código de Ordenamiento Territorial, que para eso nosotros trabajamos, para ver qué es lo que se puede hacer en un lugar y qué es lo que no. Muy bien, Fernando. Ahora sí, Guillermo. Muy bien. Sí, es así, el punto es ese. Igual a lo que te referís es a lo del año pasado, a eso. Posiblemente. Hay varios temas con respecto a esto. Sí. Nosotros, el año pasado, comenzamos a trabajar sobre la reforma del Código de Reordenamiento Urbano, porque así lo pedía, tenía vencimiento y podíamos alterar, digamos, el uso de las distintas áreas. Se trabajó en comisión en pleno. Se resolvió que la altura de los edificios no superara los 12 metros. Se resolvió de común acuerdo. Salió por unanimidad. Ese mismo año, luego de haberse aprobado esa ordenanza, llega un proyecto desde el Ejecutivo para que pueda construirse en un lote sobre el centro un edificio de 18 metros, no sé cuánto. Entonces, nosotros dijimos, pero terminamos de pensar, de reordenar, que no es pavada, digamos, cuando uno lo piensa, ve muchas variables y está imaginando el futuro. Pero, ¿qué teníamos que hacer ahí? Desdecirnos para que alguien pueda construir puntualmente en un lugar un edificio, una torre, más alto de lo permitir. Entonces, digamos, ¿para qué legislamos si después se van a aparecer casos puntuales? Volvió a aparecer el año pasado otro caso. En terrenos de la cooperativa, ahí sobre la vía, alguien trajo un proyecto para que se pueda hacer un negocio y viviendas. A un área donde habíamos todo el mundo puesto de acuerdo de que debía ser recreativo-cultural. Es ahí donde se hizo Caguanea este año. Entonces, otra vez lo mismo. La gente de Cambiemos no quiere que se haga vivienda. Están frenando el progreso. ¿Para qué trabajamos una ordenanza, una reforma del código, que no se hace todos los días, se hace cada cuatro años? Ahora lo podemos hacer cada dos, pero si la vamos a cambiar puntualmente luego. Entonces, no tenemos nada ni contra la cooperativa, ni con que se haga algo. Pero si pensamos algo en conjunto. Bueno, ¿por qué borrar con el codo lo que escribimos con la mano? Nos pasó ahora, este año, viene un proyecto de un agroservicio sobre la ruta. En un terreno, en el kilómetro, sobre la ruta, el kilómetro 145-700. Bueno, un lugar donde, según el código de reordenamiento urbano, es rural. Entonces, el Ejecutivo estaba pidiendo, para que se pueda realizar la obra, cambiar ese lote. Que ese lote, exclusivamente, sea zona industrial, para que pueda instalarse. Entonces, cambiemos. No está en contra de que se instale un agroservicio. Nos parece fabuloso. Pero yo digo, ¿por qué decirle que sí a esa persona, que puede hacerlo en ese lugar, cuando no está permitido? Hay una zona industrial para que pueda hacerlo. Hay un corredor de servicios para que pueda hacerlo. Desde obras públicas, cuando lo citamos, nos dicen, no, pero no tenemos zona industrial. ¿Cómo no tenemos zona industrial? Y no, ¿qué industria se instaló? Bueno, claro, no se instaló ninguna industria. En principio está Granja Tres Arroyos, y ahí estamos. Es toda esa zona de atrás de Tres Arroyos. Pero si el municipio, el Ejecutivo, no la promociona, si ante el pedido de un privado, de hacer tal cosa, desde el Ejecutivo le están diciendo, no tenemos zona industrial, ¿cuándo va a hacerse la zona industrial? Claro. Porque es el problema del huevo y la gallina. Claro, hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Y no, pero ahí nadie quiere comprar ahí. Pero si no lo ofreces, nadie lo va a querer comprar. ¿Qué hicimos con esto? Para que pueda establecerse este agroservicio. Porque además estamos de acuerdo, va a dar trabajo a gente de Capitán Sarmiento, es crecimiento para Capitán Sarmiento, pero no necesariamente tiene que ser zona industrial. Puede estar dentro de un corredor de servicios. Entonces, ¿qué hicimos? Propusimos desde Cambiemos que se modifique y que sea esa zona a 100 metros a ambos lados de la autopista, que sea corredor de servicios. Para que no solamente pueda instalarse esta empresa, sino que pueda instalarse uno que quiera poner un hotel u otra estación de servicio, o gestoría, o agencia de automóviles, porque la llegada de la autopista es inminente. Entonces, bueno, en eso estuvimos trabajando esta mañana y estuvimos todos de acuerdo. Pero previamente llamamos a los interesados, a esta gente de afuera que quiere venir, colocar este agroservicio. Los llamamos, les comentamos, porque obviamente lo primero que hacen desde el Ejecutivo es llamar y dicen, Cambiemos, no quieren. Nos reunimos con esta gente, estuvimos trabajando también en el proyecto con Javier, con los interesados. Lo presentamos en la sesión del jueves pasado y esta mañana lo estuvimos tratando en la sesión, en la reunión de comisión. Entonces, queremos que se hagan las cosas, pero que se hagan bien. Claro. Entonces, pregunto, esos edificios que se iban a hacer y que no está permitida la altura, ¿se pueden hacer, pero en otro lado? No se pueden hacer. ¿Directamente no se pueden hacer? En el área que querían hacerlo tiene la mayor altura, digamos. Que es 12. Que es 12 metros. De cualquier manera, nosotros... O sea, se puede hacer edificios, no la cantidad que pretendía la persona que el intendente le había dicho y obras públicas que sí. Mirá, Javier, lo que se puede hacer en la actualidad es planta baja y tres pisos. Esos son 12 metros de altura. O sea, lo cierto es que Sarmiento no tiene... No llegamos nunca a tres pisos. Estamos en planta baja y uno o dos pisos, no recuerdo. Sí, dos acá. Y lo que sí también, lo que hicimos llamar al interesado, decirle, mirá, acá podés hacerlo este emprendimiento que querés hacer, pero hasta tantos pisos. Lo que comentó recién Guillermo. Y el hombre que dijo que no. Y después que no. Y pero también le dijimos, mirá, tenés otros lugares donde también lo podés hacer. Pero, ¿qué pasa? Primero hablaron con el intendente y el intendente le dijo, compra. O sea, así lo vas a poder hacer. Pero sin tener en cuenta que hay que respetar este código. Pregunto, ¿el hombre compró? Aparentemente ya había comprado. Esa fue la macana que por eso tanta insistencia hacia nosotros. Pero Javier, nosotros no nos podemos hacer cargo. Juan Carlos me puso mi papá y mi mamá. ¿Qué te dije? Javier, dos veces. Dos veces. No hay problema, José Luis. Bueno, Carlito. No, digamos, este... No es nuestro problema si compró o no compró. Pero, digamos, el tema es que esto tiene que ser serio y tiene que darse y pasar por los lugares y de manera ordenada. Porque si no, se presta a confusión o a mala interpretación. Porque si no se puede hacer, pero le están diciendo, mirá, no, pero habría una salvedad, te lo mandamos al consejo. Que a lo mejor los muchachos... Y claro, si nosotros no se lo aprobamos porque queremos seguir el orden... Son malos. Somos malos. Cambiemos, no quiere que crezca Sarmiento. Ahora, vamos, una pregunta. Vamos a suponer, a imaginar que cambia a partir del 10 de diciembre la mayoría en el Consejo Deliberante. ¿Ustedes qué piensan? ¿Se volverá a presentar ese proyecto para que lo apruebe el próximo Consejo Deliberante? Y seguramente, sí. Seguramente. La mayoría lo van a volver a presentar y bueno, y se hará nuevamente la modificación de este código de la que nosotros estuvimos trabajando todo el año pasado. Sí. Nosotros trabajamos en función a lo que hablamos con el vecino y a lo que consideramos y a lo que creemos que es mejor para nuestra ciudad. Ahora, ¿ya está descartado esto? No, no. O sea, los 18 metros sí están descartados. Están descartados. Nosotros llamamos al señor del emprendimiento, le comentamos y le aclaramos. Son dos pisos más, ¿no? Sí, son dos pisos más. De cualquier manera, también nosotros le hicimos la aclaración de que el código de reordenamiento ahora puede ir cambiándose cada dos años. Entonces, también podía él comenzar la edificación, ser previsor, levantar las bases como para que pueda llegar a, en algún momento, a la altura que necesita o que piensa, que los números le dan, que le son redituables. Entonces, porque uno no es necio, o sea, no hacemos una cosa porque sí. O sea, no, yo quiero 12 metros porque sí. No, hay un estudio previo, hay un estudio de impacto. Ahora, si la ciudad está moviendo que lo requiere y hay mayores pedidos, entonces tenemos que reverlo. Y a lo mejor dentro de dos años, sí, serán 18 metros, 24 metros. Yo no soy quien para decirle que no, ni sé lo que va a pasar con el progreso para el Capitán Sarmiento. Pero hoy por hoy es lo que podemos hacer. Es muy inteligente lo que dijiste, Guillermo. Yo, dueño, yo hago hasta 12 metros. Dejo todo listo porque tal vez el tiempo que me lleve a ser hasta 12 metros, que debe ser dos años o más. ¿Es lo que le explicamos? Es lo que le explicamos, tal cual. Y el hombre dijo que no. Y el hombre dijo que no. Bueno, el hombre no tiene la certeza de que a cada dos años se le vaya a dar. El hombre es un empresario, conoce los números, si no le cierra... ¿Lo hará en otro lado o no se lo promete? Lo lamento si compró en un lugar donde no podía hacerlo, con alguna promesa infundada. Ese edificio, en caso de hacerse, estaría sobre la avenida Presidente Perón. Presidente Perón, sí, sí. ¿Ustedes hablaron con los vecinos? Sí, nosotros hablamos con los vecinos. Bueno, hay... Mirá, es un lugar donde hay muchos vecinos muy antiguos. Y donde tienen su casa y tienen el fondito con la pileta. Hay muchos vecinos que el fondo de su casa pasa a ser una vidriera con esto. Porque uno dice, ah, el crecimiento, ver la torre, qué lindo para Sarmiento. Pero hay que ponerse en la piel de cada uno. El que está lejos, a lo mejor dice, uy, qué lindo. Total vivo en... Sí, sí. La loma. La loma. Qué lindo. Llego cada tanto y miro para arriba, qué lindo. Pero el que vive al lado, le quité el sol. Claro. Y la pileta que se hizo con tanto esfuerzo, no le llega más sombra nunca más. Y no solo eso, sino que va a tener desde el balcón los vecinos que lo están diciendo, ay, qué pasó hoy que no puso la lonita, que se le puso verde el agua. O sea, hay que escuchar todas las campanas. A lo mejor ese vecino que hoy me pidió, por favor no, porque pierdo la privacidad. A lo mejor ese vecino luego pueda vender bien su terreno, porque viene una empresa que quiere hacer una torre y lo vende muy bien. Eso lo da la oferta y la demanda. Pero hoy por hoy no ocurre. Hoy estamos haciendo caprichosamente algo para molestar, vamos a llamar, a un montón de vecinos. Claro. Igualmente creo que en el día de mañana, con el crecimiento y la modernización de todo, en algún día... Posiblemente va a llegar eso. Va a llegar. Y no nos oponemos al crecimiento y a las reformas y está bien que eso suceda. Fernanda, ¿Javier Iguazel va a ser el próximo intendente? Y nosotros creemos que sí y obviamente esperamos que los vecinos nos sigan acompañando como nos acompañaron en 2015 y en 2017. Seguimos trabajando, Javier sigue trabajando, seguimos visitando a los vecinos, nos escriben en las redes, nos llaman, nos visitan en el consejo. Ahora que tenemos nuestro local, también vecinos se acercan al local. Y es lo que nosotros queremos, que Javier sea el próximo intendente y que le dé el cambio que Capitán Sarmiento necesita. Nosotros creemos que sí, dijo Fernanda. Vos Guillermo dijiste sí, con seguridad. Sí, sí, realmente la verdad es que lo veo. Yo nunca soy apresurada porque te puedo decir sí, pero bueno, eso se va a ver en el mes de octubre en las urnas después de contabilizar los votos. Tenemos por ahí esperanza de que los vecinos nos sigan acompañando y es lo que queremos. Me acordé de algo, el nuevo local de ustedes está frente a la escuela técnica. Así es. El día de elecciones no lo pueden abrir, ¿no? El día de elecciones, por ahí algunos vecinos que estaban tramando a hacer alguna denuncia. Que se olviden que va a estar cerrado. Que se olviden porque ese día, como corresponde y por ley, va a estar cerrado. Sí, yo cuando me preguntaban, dije lo mismo, no van a ser tan tontos sabiendo que no se puede. Teníamos también otros locales para ver y por ahí instalarnos ahí, pero bueno, nos gustó ese local. Y tenemos conocimiento que el día de las elecciones tiene que estar cerrado y así va a ser. Cuando yo dije la otra vez, va, me contó Javier que había, o vos Fernanda, no me acuerdo, que había mucha gente que se estaba uniendo al grupo. Algunos dicen, sí, será cierto, no, todos dicen lo mismo, viste. Tenemos un grupo grande y después ves que son dos o tres, nada. Yo creo que te lo demostramos en la reunión de, en la primera reunión amplia convocando en las redes a los vecinos. Se acercaron muchos vecinos nuevos a aquella reunión y no tenemos por qué mentir y no ocultar nada. Sí, es verdad que el grupo se fue ampliando y que hay muchísima gente nueva que se está sumando a trabajar con nosotros. ¿Hoy es fácil pegarle a Cambiemos, Fernanda? Viste que cualquier cosa que uno pone en redes sociales, aún cosas que son, por ejemplo, de la fotomuta, algo que puede decir que la gente tiene que estar a favor o por ahí. Sí, por ahí vos hacés algún comentario, lo dijo Fernanda Asturini, vos desde Cambiemos, por ahí eso es lo que debe cambiar, ¿no? Porque sos de tal partido. No importa si tenés razón o no. Claro, porque sos de tal partido te voy a pegar, sea lo que sea. Bueno, y bueno, y eso es lo que hay que cambiar, ¿no? Y ojalá construyamos entre todos, ¿no? Y podamos volver a hablarnos con respeto como todos merecemos. Hoy eso se perdió, ¿eh? Total. Es fácil insultar o odiar mal de alguien sin conocer el tema. Claro, por eso nosotros siempre los invitamos, estamos todas las mañanas en el consejo, ahora a la tarde estamos en el local, nos llaman por teléfono, les explicamos a qué nos referimos con tal dicho, con tal cosa, con tal proyecto, comentarles a los vecinos por ahí, cuando nos agreden sin fundamentos, comentarles qué es lo que hacemos, qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no. Bueno, porque también es fácil agredir o insultar desconociendo, ¿no?, del tema. Pero bueno, es un trabajo que venimos haciendo y que lo vamos a seguir haciendo desde el primer día que asumimos. Fernanda, el 10 de diciembre dejá de ser presidente del Consejo Deliberante, dejá de ser concejal, en realidad. Así es. Vas a ir candidata, en primer lugar, a concejal en la lista que va a encabezar Javier Iguazel. Sí, sí. Descartamos que vas a seguir siendo concejal. ¿Te gustaría seguir siendo presidente del Consejo también? Sí, yo creo que tienen que tener todas las posibilidades. Creo que todos debemos pasar. Es lindo estar por ahí en la presidencia del Consejo Deliberante. Uno tiene más responsabilidad y creo que estaría bueno a lo mejor rotar la presidencia y que tenga también la posibilidad otro concejal de estar a cargo de la presidencia. Bien, buena respuesta entonces. Bueno, muchas gracias por haber venido. Bueno, Juan Carlos. Por ahí la semana que viene, a lo mejor con alguno de otros concejal, para no repetir las caras, Guillermo. Podemos seguir hablando. Esta tarde vamos a estar en el programa de Carlos Medina. Ah, mirá vos. Que nos viene invitando. Si sabía, me mata cabrón. Desde hace bastante. Sí, esta mañana me estuvo llamando, pero bueno, vamos a estar hablando con él. Bueno, de 17 a 19, por las dudas, si alguien no lo sabe. Bueno, muchas gracias por haber venido. Muchas gracias. Gracias por el tiempo. Bueno.